A mí me critican porque yo soy una persona absolutamente transparente, fui hace 40 años, 50 años y lo sigo siendo. Y no voy a cambiar absolutamente nada. Yo le llamo al pan, pan y al vino vino. Usted me preguntó la otra vez su opinión de los gays del matrimonio y yo le dije a usted con toda sinceridad en esta sociedad que hablar de eso es una mala palabra. Y me lo preguntaron los periodistas ahora y me dicen, no toque ese tema, yo lo toco con la más absoluta libertad y digo lo que creo. Que eres séptimo y multiplicado. Que simpático, que simpático y hasta recomendado en las campañas comunicacionales para juntarse en ese caballo de no, pues no. El que quiera votar por mí que vote, que no, que no vote. Que yo respete su libertad, lo hago. Antes lo hacía, lo decía con una posición antagónica, mortal. Ya yo hasta me río. Pero no cambia mi sentimiento, ni mi concepción clara de mi actitud con respecto a eso. Por eso Rubén, Rubén coincida, no es la primera vez que, a veces no coincido contigo. Cuando tú hiciste campaña por el otro, no coinciste tú conmigo ni yo. Y estaba en la libertad y está en la libertad y hasta eso es lo que yo llamo respeto a la democracia. Que tiene muchas fallas, pero es lo menos malo que hay. Gracias. Gracias.